Bueno, ojalá se realice, me parece que algunos sectores de la política argentina, algunos dirigentes sobre todo, los más importantes, y quizás si vemos la historia reciente de las elecciones últimas que hubo en el año 2011, donde se eligió presidente y gobernador, recordemos que ni Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidente, ni José Manuel de la Sota como candidato a gobernador quisieron debatir con el resto de los candidatos, eso es muy malo. Yo creo que debe ocurrir en Argentina y en ningún otro lugar más, todos hemos visto, por ejemplo, Estados Unidos, que suele ser un país donde en algunas cosas se suele mirar, los debates entre los presidentes son siempre un momento importante de la definición política de ese país, lo mismo en Europa, yo diría que en casi todos los países del mundo, pero bueno, en Argentina parece que hay determinados candidatos que dicen, ah, como quizás voy primero en las encuestas, entonces no debato, y le quitamos a la gente un elemento fundamental que es el de poder comparar propuestas, comparar ideas, la política tiene que ser permanentemente un debate de ideas, no una cuestión marquetinera que solamente se expresen a través de minutos que se pagan en publicidades, en los canales, en los diarios, en las radios. La verdad que yo estoy muy preocupado con eso, bueno, ojalá lo que no se está haciendo por convicción, bueno, ojalá la letra de una ley, que esperemos que sea compartida, obligue a aquellos que son renuentes a expresar sus ideas en el libre debate, lo tengan que hacer por imperio de la ley. ¡Gracias por ver el tema!